Cultura viva, que emerge en los Andes peruanos, música andina, música nuestra. Me dices que te vas, que nunca volví, no, yo no quiero que te alejes de mi lado, no, yo no quiero que te alejes de mi lado, porque si te alejas yo lloraré, porque si me dejas me moriré, porque si te alejas yo lloraré, porque si me dejas me moriré. Julio Barbo, tú sabes hermano, lo que es cumplir por amor, entiéndeme por favor. Es el sentimiento del gran mariachi, que dices que te vas, que nunca volveré. No, yo no quiero que te alejes de mi lado, no, yo no quiero que te alejes de mi lado, porque si me dejas yo lloraré, porque si te alejas me moriré. Porque si me dejas yo lloraré, porque si te alejas me moriré. ¿Qué haré sin ti? Cuando ya no estés a mi lado, mamá Cristina Velasco, te llevo a mi corazón. Se nota la diferencia, guardo producciones, arriba siempre, arriba. Porque si me dejas yo lloraré, porque si te alejas me moriré. Porque si me dejas yo lloraré, porque si te alejas me moriré. Para que siga bailando la señora Marredi, Cari y el pequeño Daniel Muerto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!